Calculamos que alrededor de un 10 a un 15%. En el transporte, ¿a qué ciudades se va más y qué es lo que se trae más a la entidad? Mire, yo le quiero decir, aquí en Durango, sinceramente el 100% de los transportistas de Durango, el 50% transporta externo. No mueve aquí en Durango. Aquí en Durango no hay suficiente carga para mover. Ellos se dedican mucho a mover lo que es la fruta, verdura, maquilas, fuera de aquí de Durango. Los que se quedan, pues obviamente mueven madera, papel. Es lo que se comercializa más aquí en Durango.